De los laterales ¡Vamos a ver esta Fabian Ruiz! ¡Perdón, Álvaro! ¡Qué brazo! Impresionante este chico ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De España! ¡De España! ¡Fabian Ruiz! ¡Fabian Ruiz! ¡Talentino con sello de Nápoles! ¡Pero qué bueno es este tío! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué apoyo de Miquel Oyarzabal! Jugando de espaldas le tira la pared ¡Y progresa Fabian Ruiz! ¡Sí! ¡Soy medio centro pero me encanta esto! ¡Progresa! ¡Progresa! ¡Conduce con la zurda! ¡Y le mete un zurriagazo! ¡Le pega con la zurda de oro! ¡Le pega con su guante! ¡Para meterle una banana al balón! ¡Para que Alexander Newell se estire pero no llega! ¡Por qué ese balón coge cuerda! ¡Por qué ese balón hace una banana! ¡Y se mete en la portería! ¡7 de la primera! ¡Viva el fútbol champán! ¡Viva esta selección española sub-21! ¡Qué bestia parda Fabián Ruiz! ¡Marca España! ¡Se adelanta en la final! ¡Sigue la exhibición de fútbol champán! ¡7 de la primera! ¡Estado Friuli! ¡Vaya golazo! ¡Mamma mía! ¡España 1! ¡Alemania 0! ¡Don Fabián Ruiz! ¡Enorme vallejo! ¡No sé si pedían penalti! ¡No, no, no! ¡Esto está es! ¡Esto está es! ¡Esto está Dani Olmo! ¡Vamos Dani! ¡Que está Carlitos Soler! ¡La pide Carlitos! ¡Dentro del área Carlitos! ¡La pone atrás! ¡Ay qué pena! ¡Se resbaló! ¡Dani Ceballos se da la vuelta! ¡Aguanta el balón! ¡Toca con el exterior para Pablito Fornán! ¡Qué bien! ¡Le mete para Dani Ceballos! ¡Vamos Dani! ¡Se da la vuelta! ¡Dani aguanta Dani! ¡Se mete en un lío! ¡Pero sale del callejón con la calidad que tiene! ¡Busca el disparo Fabián Ruiz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡De España! ¡De España! ¡De España! ¡De la selección del fútbol champán! ¡Del croata catalán! ¡De este futbolista que muerde! ¡De este futbolista que huele sangre! ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Ceballos! ¡Se ha dado la vuelta! ¡Ha controlado! ¡Se dio la vuelta! ¡Abrió el juego a la izquierda! ¡Y ahí el balón vuelve a la frontal! ¡El disparo! ¡De Fabián Ruiz que está en todas partes! ¡Manos blandas de Neubel! ¡Balón muerto! ¡Y aparece el pillo! ¡El listo! ¡Dani Olmo! ¡Para hacerle una listadita con el exterior! ¡Y ve el balón! ¡Coge efecto! ¡Sube! ¡Súpera Neubel! ¡Se mete en la portería de Alemania! ¡2 a 0 para España! ¡En el 24 de la segunda parte! ¡Viva España! ¡Viva el fútbol champán de la sub-21 de Luis de la Fuente! ¡España 2! ¡Alemania 0! ¡Dani! ¡Vete para España Olmo!